En el marco a la semana de la movilidad sostenible, la Municipalidad de Punchana a través del programa Municipal Educa y en articulación con la Gerencia Regional del Ambiente y otros aliados estratégicos, realizaron la movilización sostenible a fin de promover formas viables de transporte y generar conciencia ambiental. La actividad se desarrolló en el Puente Nanay, contando con la participación de promotores escolares y comunales ambientales, así como también la Asociación de Ciclismo, comprometidos en conservar el medio ambiente. Municipalidad Distrital de Punchana, una cuestión al servicio de todos.